y hola a todos bienvenidos a canal dan en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre cómo deshabilitar el firewall de windows con comandos en powershell y con el símbolo del sistema antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban las notificaciones en la descripción del vídeo te voy a dejar estos comandos para que pues los puedas utilizar primeramente para deshabilitarlo vamos a irnos a abrir powershell como administrador y si vieron un vídeo anterior para abrir el powershell osmd desde como símbolo del sistema en ejecutar debemos de poner chip control aceptar no nos soltamos hasta que nos salga el mensaje y le pongamos sí ok luego aquí vamos a poner este comando lo pegamos lo que va a hacer es que nos va a deshabilitar los perfiles del domain public y private aunque ya está ya está deshabilitado si vamos a nuestro antivirus vamos a ver que aquí nos aparece que ya está desactivado igual si buscamos el firewall también ahora vamos a utilizar el otro comando y ya no lo debe de habilitar como vemos ahí está ya sólo queremos que por ejemplo deshabilite la red privada vamos a ver y ya no lo deshabilito dejando lo que es para invitados o redes públicas activado entonces si ustedes quieren volverlo a activar nada más le ponen truco ok y listo entonces si lo quieren deshabilitar para lo que es dominio público privado ustedes nada más ponen para qué y bueno el otro es con el símbolo del sistema le ponemos que sí y utilizamos estos comandos por ejemplo aquí te doy este listo este lo deshabilita y ahí está pero nada más te deshabilita lo que es la pura para invitados y redes públicas no te deshabilita para redes privadas y así se lo quieren habilitar nada más le ponen en el y eso los habilita y pues bueno y con nuestro comando solamente va a deshabilitar lo que son las redes privadas vamos a ver le damos dice y como vemos nada más nos deshabilita lo que es la red privada si queremos deshabilitar por ejemplo lo que son las de invitados y redes públicas aquí por ejemplo podemos usar este que escurren aplicar para el perfil de dominio estándar es decir el privado o el público entonces vamos a por ejemplo vamos a habilitarlo y ok y vamos a cambiar el alt recurrent y ya nos deshabilitó pero todavía las redes privadas no puedo con este caso podríamos usar lo que es el estándar para deshabilitar lo que es la red privada y vamos a ver y listo ahí ya no lo deshabilitó si por ejemplo con el comando que usamos anteriormente le damos en el nos habilitó lo que son la red de invitado y las redes públicas entonces con el otro habilitamos de las redes privadas y esta les deshabilita para las de dominio también podemos usar este otro comando pero pues solamente les deshabilita lo que es la red de invitado o las redes públicas igual tú ya puedes usar el anterior utilizando estos otros ya sea el current el estándar o el alt dependiendo como lo quieras utilizar para desactivar el firewall y pues bueno ya con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse le den like comenten le den clic en la campanita para que reciban todas notificaciones nos vemos en la próxima está en el canal Dani hasta luego bye chau